Muchas veces, cuando vemos algún video con un hecho paranormal en internet, tenemos la sensación de que estos sucesos son ajenos a nosotros. Esas situaciones a veces son tan misteriosas e inexplicables que nos dejan pensando. En los últimos días, me han estado llegando casos paranormales que fueron captados en Argentina, como por ejemplo una figura aterradora que quedó grabada por una cámara de seguridad y un acontecimiento escalofriante en el famoso Hotel Edén. Apagá las luces y presta mucha atención. Esto es La Huella del Terror. La Huella del Terror Este video fue grabado en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, Buenos Aires. Ayer él me cuenta que esto ocurrió en un día de lluvia. Cuando estaba en el comedor, empezó a escuchar unos sonidos medios raros. Eran como unos gritos que parecían que venían desde los alrededores. Pero el grito era muy extraño, así que sacó su celular y lo pudo grabar. Te recomiendo que lo escuches con auriculares. ¡Sí! 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 Después de escuchar estos gritos, salió afuera para ver si había alguien que estaba gritando, pero no, no había nadie. Le preguntó a los vecinos si alguien estaba gritando, pero tampoco, y lo más raro es que nadie lo escuchó. Así que Ayelen piensa que esos gritos solamente se escucharon en su casa, por más que quiso darle una explicación a lo que le sucedió, hasta el día de hoy no sabe de dónde venían esos gritos. Este video fue grabado en Santa Fe. Adrián me contó que esto sucedió en su pueblo, llamado Pavón Arriba. Una cámara de seguridad que está ubicada en un campo pudo captar algo bastante misterioso. En un momento una sombra grisácea se manifestó delante de la cámara. Lo más raro de todo es que esta sombra solamente aparece en esos segundos de vida. Hay tantas hipótesis de lo que podría llegar a ser, desde un fallo de la cámara, un insecto y algo más paranormal, un espíritu que anda rondando en ese campo. Este caso sucedió en La Falda, Córdoba. Ignacio me cuenta que fue a recorrer de noche el Hotel Edén. Dicho hotel es famoso por testimonio de personas, tanto trabajadores, quienes hacen las visitas guiadas, o turistas, a quienes les han sucedido hechos aterradores, como escuchar ruidos y presenciar apariciones. Ignacio estaba justo en la parte donde la mitad de esa casa estaba derrumbada. Empezó a sacar una par de fotografías, como esta, que es en la parte de atrás, donde hay bastantes árboles. Hasta ahí no se había percatado de nada extraño, hasta que le sacó una foto a esta casa. Cuando prestó atención a la puerta entreabierta, se dio cuenta que ahí había algo. Cuando le dio zoom, pudo ver como una cara se estaba asomando. Él me dice que quiere creer que sea solo un reflejo, pero que nunca lo va a saber, porque no va a ir más a ese lugar por el miedo que le generó esta figura. Este caso sucedió en Isidro Casanova, partido de La Matanza, Buenos Aires. Camila me cuenta que un día estaba revisando la cámara de seguridad de su casa. Está direccionada hacia la vereda y toma parte de su patio. En un momento, vio algo que le llamó la atención. Cuando observó bien, se dio cuenta que eso tenía forma humana. Le sacó una fotografía al monitor, y esto es lo que se pudo captar. Como podemos ver, esta figura parecería estar flotando. Es calva y con una cara que parece ser sacada de una película de terror. Hasta el día de hoy, no puedo explicar qué fue esa figura que captó la cámara de seguridad. Este video fue grabado en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Nadie me cuenta que sucedió en un country, donde los empleados de seguridad estaban viendo algo extraño por las cámaras. Así que uno de ellos fue a ver qué estaba sucediendo. En la cámara se podía ver una sombra negra que se desplazaba. Así que uno de los guardias fue a revisar la cámara y a limpiarla, porque pensaba que estaba sucia. Pero momentos después, otra vez, apareció la misma sombra. Uno de ellos grabó el monitor y se puede escuchar a unas personas hablando de lo ocurrido. Ahí empezó a ligar. Avanzá para adelante, Carlos. Avanzá para adelante. ¿Y quién lo vio en la cámara? Él lo vio de acá. Él estaba. No, 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 por ahí no. Por ahí no. Por ahí no. Por allá, andate. Mirá cómo viene. Ahí, 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 ahí. Camina, mirá cómo camina. Ahí está quieto. No, salga. Sí, estamos yendo para allá, por allá, por allá. No, allá, cerca del coso, pero... Al pino, andate. Ahí viene, ahí viene. Avanzá, avanzá. Ahí viene, ahí viene empezado a venir de vuelta. ¿Eso es? No, acá, acá. Allá. Sí, mirá cómo empezó a venir. Ahí, ahí, ahí. Camina, camina, camina. Vuelvete, vuelvete, vuelvete. Ahí está, mirá. Vuelvete a dónde estabas hoy, dale. Acá al costado. Sí, mirá cómo camina. Ahí sí se ve mejor. Volvete, volvete. Mirá cómo camina. Ahí está, en la zanja, en la zanja, en dónde estaba hoy. ¿Qué haces miedo? Mirá, mirá. Ahí, avanzá, avanzá, avanzá vos. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sí, firmá, firmá. ¿Y qué te decía? Ahí, ya, no veo. Ayuda. Ahí quedan, está roto al frente de tuyo, está. ¿Y vos qué pensaste cuando viste esto en la cámara? Mirá, mirá cómo camina ahí. Mirá, mirá. Orale, orale, está esperando, está esperando. Mirá, mirá. Elio pensaba que era la cámara sucia. Elio fue a limpiar todo y al toque, al rato, salió de vuelta. Como dije anteriormente, podríamos pensar que es un fallo de la cámara. Pero los guardias la revisaron y la limpiaron, por lo que lo podemos descartar. ¿Será que esa figura podría ser un espíritu que anda rondando por ese country? Ahí viene. Ahí empezó a venir de vuelta. ¿Eso es? No, acá, acá. Dejame tu opinión en los comentarios. Y si tenés más material para que puedas subir, déjamelo a mi WhatsApp, que estaré dejando en pantalla. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para que este canal siga creciendo y vos seas parte de él. Muchas gracias. Muchas gracias.